Música Continuamos con el mensaje esta tarde y quiero hacerte una pregunta Cuando tienes problemas, ¿qué haces? Déjame esperar, ¿can you put it up there, Michael? Thank you very much ¿Qué haces? ¿acudes a Jesús? Cuando piensas en la fe o la religión, ¿piensas en Jesús? Cuando te estableces metas en tu vida Estableces las metas que Jesús te da a ti o las tuyas propias Cuando piensas en tu familia ¿Quién tiene el primer lugar en tu hogar? Si te has dado cuenta, te he estado preguntando ¿Qué lugar tiene Jesús en tu vida? El título del sermón de esta tarde es Se trata de Jesús Y posiblemente esta tarde vas a escuchar el nombre de Jesús Más que todas las veces en tu vida, no lo sé Pero el propósito es ese Que salgas de este lugar entendiendo Que tu vida y tu futuro Depende, se trata de Jesús Este sermón estará basado en el libro de Colosenses Capítulo 1, versículos 15 al 23 Por favor, acompáñanos en tu Biblia ahí Estaremos estudiando el libro de Colosenses Capítulo 1, versículos 15 al 23 Por favor, mantén tu Biblia abierta Porque estaremos meditando en la palabra del Señor Colosenses, y vamos a iniciar leyendo Colosenses 1, versículo 15 Acompáñanos por favor allí en el versículo 15 Y dice la palabra de Dios Que Jesús es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación En el tiempo en que Pablo escribe esta carta Hay un problema muy grande en la iglesia Tanto las religiones de aquel momento Como la sociedad Tenían un concepto erróneo de Jesucristo Y las personas Tenían su propia idea Su propio concepto acerca de Jesús Pablo escribe esta carta Para instruirles quién es Jesús Y de qué cristianismo se trata De Jesús Y así como en aquellos tiempos En nuestros días Sucede lo mismo Hoy la gente Tiene sus propias ideas Sus propios conceptos Acerca de Jesús Porque escuchen acerca de Jesús Por lo que la abuelita le dijo O por lo que en la televisión vieron Y yo quiero preguntarte De dónde obtienes tú Tus conceptos acerca de Jesucristo ¿Lo obtienes tú de la Biblia? Nuestro deseo como iglesia Como pastores Es de que tú conozcas a Jesús A través de la palabra de Dios Jesucristo dijo Escudriña la Biblia Porque ella Da testimonio de mí Es por eso que le pedimos A cada uno de ustedes Que cuando vengan a la iglesia Vengan con su Biblia abierta Porque queremos hablarles De Jesús Y su palabra La Biblia dice aquí claramente En el versículo 15 ¿Quién es Jesús? Mira la primera parte Del versículo 15 Él es la imagen Del Dios invisible Te lo voy a traducir En una forma más sencilla Lo que está diciendo Pablo es esto Jesús es Dios Jesús es Dios Y estoy esperando Que alguien diga amén ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús Dios? Jesús es Dios La palabra del Señor Lo enseña ¿Acaso estará de acuerdo Pablo con Juan Y con Pedro? ¿Pensaba Pedro y Juan Lo mismo de Jesucristo? Sí Ellos pensaban igual ¿Ellos reconocían Que la persona Con la que convivieron Tres años No podía ser otra persona Más que Dios mismo Hecho carne Ellos no vieron en Jesús A un revolucionario O un buen maestro O un buen gurú Ellos vieron A Dios encarnado Y en sus enseñanzas Y en sus predicaciones Ellos aseguraban Que Jesucristo Era 100% Dios 100% hombre Y estaban dispuestos A dar su vida Por ello Me pregunto ¿Tienes tú La misma seguridad? ¿Porque si tú No tienes esta confianza De que Jesús es Dios Entonces tú No eres salvo Entonces tú No crees En el Dios Bíblico Entonces tú No crees En el Jesús Que relata La Escritura ¿Cuáles son las implicaciones? Si Jesús es Dios Entonces ¿Qué significa esto? Si Jesús es Dios Todas las religiones Del mundo Son falsas Amén hermanos Si Jesús es Dios Todas las religiones Del mundo Son falsas Si Jesús es Dios Todos nosotros Un día Le vamos a dar cuentas A Jesús De nuestra vida Pero también Si Jesús es Dios Y tú confías en Él Tu vida está segura Para siempre Pablo dijo Jesús Es Dios Y si Jesús es Dios Entonces Se trata de Jesús Amén iglesia Continuamos leyendo Vamos a leer Versículos 16 al 18 Porque en Él fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y Él Jesús Jesús es antes Es antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él subsisten Y Él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Él que es el principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Verses 16-18 En estos versículos Que hemos leído Pablo nos explica Por qué Jesús es Dios Pero también en ello Vamos a entender Las implicaciones A nuestro favor Y mira vamos a iniciar Leyendo una vez más El versículo 16 La primer parte Dice porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Las visibles Y las invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Según la primer parte Del versículo 16 ¿Cuántas cosas Fueron creadas ¿Cuántas iglesias? Todas Cristo es el creador Por Él fueron creadas Todas las cosas For Him For Him For Him all things Were created Y eso nos hace pensar En la sabiduría De Jesús Te pones a pensar En todas las cosas Que Dios hizo Que Jesús hizo Y dice Señor Tú si eres sabio When you stop To think of all Of the things That He created I mean mad I mean He is wise Señor Jesús Todo lo pusiste En su lugar A todo le diste Un tiempo A todo le diste Un orden En las mañanas Me levanto Me veo en el espejo Y digo Señor Te pasaste Señor hizo todas las cosas Pero no solamente Vemos la sabiduría Del Señor Pero vemos La creatividad De Dios Cuántas cosas Hermosas Y diferentes Existen en este universo Te tomas el tiempo Para examinar En el mar O las estrellas O cualquier otra cosa Y te das cuenta Que hermoso Y que creativo Es Dios Pero también Ves el amor De Jesús Porque todo Lo hizo Para quien Para que tú Y yo Lo disfrutáramos Ese es amor Dios hizo Todas las cosas Para que tú Y yo Las podamos Disfrutar Me gusta La segunda parte Del versículo 16 Que todo fue creado Por medio De Él Y para Él Esto nos dice Que Dios Jesucristo Está verdaderamente En control Las cosas Las cosas Fueron creadas Por Él Y también Para su dominio Para su control Para Él Cuántos creen Que Jesús Está en control De todo Quizás digas tú Yo no veo Que Jesús Está en control De mi situación Ahorita Si usted supiera Hermano Lo que está sucediendo En mi casa Ahorita Mi casa Es un caos Si tú ves Mi trabajo En mi trabajo Ahorita No sé Ni por dónde Empezar Si ves A mis hijos Ahorita Son un desorden ¿Dónde está El control De Cristo? Pues ahí Está Jesús Controlando Aunque tú No lo veas Jesús es mucho Más poderoso Más grande Más sabio Más entendido Que tú Y que yo Y Él es el que Está en control Me recuerda La historia De un capitán De un navío Militar En Estados Unidos Y va En su nave En su barco Viajando Y de pronto Es de noche Y de pronto Exactamente En frente De su navío De su barco Hay una luz Fuerte Que no alcanza A distinguir De qué se trata El capitán Con autoridad Levanta la bocina Y le dice Por favor Muévase Vire su barco Diez grados A favor O a la izquierda O a la derecha Como usted quiera Pero muévalo So the captain With all his authority He gets on the mic And he says Move your ship Either 10 degrees Right or left Y de pronto Le contestan Le responden Y le dice La otra persona Le dice No Muévalo usted And on the other side They answer They say No you move it Entonces El molesto Le dice ¿Sabe quién soy yo? Soy el capitán Del navío Militar Del país Más grande Y más poderoso Del mundo Muévase Si no se mueve Se las va a ver conmigo Dice él Y luego le responden Le responden Y le dice Pues mire Yo soy el barrendero Soy el barrendero De un faro Y usted se va a estrellar En una isla Por favor Muevase usted El control es una ilusión Tú crees estar en control Pero no es cierto Tú no fuiste creado Para estar en control Solamente Jesús El Creador Está en control Y aunque tú no lo veas Así es Así esto nos lleva Que ahí está en tu pantalla Jesús es el Creador Y está en control Una vez más Jesús es el Creador Y él está en control Tú puedes confiar en Jesús Recuerda Se trata de él No de ti Él tiene el propósito De manifestarse Poderoso y grande En medio de tu caos Y déjame decirte una cosa Nadie puede agarrar A Jesús dormido ¿Recuerdas aquella historia De los discípulos Cuando estaban en la barca Y pensaban que se iban a ahogar? ¿Recuerdas aquella historia De los discípulos Cuando estaban en el barco Y pensaban que todos Sálvanos Jesús Que nos vamos a morir ¿No te importa? Save us Jesus We're gonna die Don't you care Y Jesús se levanta Y le dice al viento Y al mar Que está acabando con todo Y la Biblia dice Que el viento Y el mar Se detienen Y en la Biblia En la Reina Valera Dice que hay una gran Bonanza Bonanza Like the TV show Bonanza Yeah, okay And in the Spanish version English too? Yeah English It said there was A great bonanza Paz Peace Tranquility Orden Order Y luego los discípulos Preguntaron ¿Quién es este A quien el mar Y el viento Le obedecen? Y nosotros La iglesia decimos Ese es Jesús Es nuestro Señor Él está en control Acompáñame a leer El versículo 17 Dice ahí Y Él es Antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él subsisten Verse 17 And He is before All things And in Him All things consist Esto nos está diciendo Lo siguiente Ahí está en tu pantalla Jesús es eterno Y sin Él Nada tiene sentido Right there on your screens You can see Number three Jesus is eternal And without Him Nothing Makes sense Una vez más Jesús es eterno Él es antes De todas las cosas Y sin Jesús Nada tiene sentido One more time Number three Jesus is eternal Before all things And without Him Nothing Makes sense Jesús lo dijo De otra manera En San Juan 15 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Yo en Él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada pueden hacer John 15 5 I am the vine You are the branches He who abides in me And I in Him Bears much fruit But without me You can do nothing Ya descubriste tú Que sin Jesús Nada tiene sentido Did you find out already That without Jesus Nothing makes sense Pablo dijo Para mí el vivir Solamente es una cosa Para mí el vivir Es Cristo Paul said it For me to live Only one thing Is Christ Hay alguien aquí Que cree que va a poder Lograr algo Que tenga significado Para la eternidad Sin Jesús Te estás equivocando If there's anyone here That believes that You can do anything Without Jesus And it'll make sense You're wrong ¿Por qué crees Que tantas personas Han dado su vida Han muerto Por Jesús Why do you think That so many people Have given their lives For Jesus Porque ellos saben Que morir No tiene comparación Con vivir una eternidad Sin Jesús Because they all knew That there was no comparison And living in eternity Without Jesus Se trata de Jesucristo Sin él Nada tiene sentido Amén hermanos It is all about Jesus And without him Nothing makes sense Y con Jesús Y cuando tenemos a Jesús Y conocemos al verdadero Jesús Ya no queremos imitaciones Cuando tenemos al Hijo de Dios Ya no queremos imitaciones Cuando tenemos al Hijo de Dios Ya no queremos imitaciones Los cristianos ya no queremos sermones Que parezcan cristianos Queremos la palabra de Dios Como cristianos Como cristianos ya no queremos Amigos buena onda Queremos tener comunión Con el cuerpo de Cristo Como cristianos Como cristianos no queremos portarnos bien Queremos toda una vida transformada Parecida a la de Jesús Porque sin él Nada en este mundo Tiene sentido Because without him Nothing in this world Makes sense Oh amigo que nos visitas Si no conoces a Jesús Pruébalo My friend You that have come out here And you are visiting us You need a taste Jesus Una vez que conoces a Cristo Te quedas enganchado con él Once you try Jesus You get hooked And you will not want to let go Ya nada es igual Sin Jesús Nothing will ever be the same Without Jesus El trabajo no sabe igual sin Jesús La familia no sabe igual sin Jesús Las vacaciones sin Jesús No saben igual Work without Jesus Ain't the same Your family without Jesus Ain't the same Not even vacation time Is the same without Jesus Hermano en Cristo Le estás perdiendo sabor A la vida O al ministerio My brother My sister Are you losing that taste Of life Or the ministry Posiblemente Te estás olvidando de Jesús Possibly You're forgetting about Jesus Porque cuando los cristianos Nos volvemos desabridos Que ya no tenemos sabor En el sabor de Cristo Es porque ya se nos olvidó Cristo Because when we Christians We feel like There is no more flavor In life It's because We lost our focus And we don't have Jesus Recuerda lo que Jesús dijo Separado de mí Nada puedes hacer Remember what Jesus said Apart from me You can't do anything Continuamos leyendo Versículos 18 al 19 Let us continue Reading verses 18 and 19 Y eres la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia El que es el principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Por cuanto agradó Al Padre Que en él habitase La plenitud Verses 18 and 19 And he is the head Of the body The church Who is the beginning The first born From the dead That in all things He may have Preeminence 19 for it Pleased the father That in him All the fullness Should dwell Te lo voy a explicar Más sencillo Let me explain this In a little bit easier way Ahí está en tu pantalla There it is on the screen Jesús es la cabeza Él es el más importante Jesus is the head He is the most important Así de sencillo Jesús es la cabeza Él es el más importante Just that easy Jesus is the head He is the most important Mira lo que dice Pablo Al respecto En Efesios 2 20 Look what Paul says In Ephesians 2 20 Edificado sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Angulo Perdón Jesucristo mismo Ephesians 2 20 Having built On the foundation Of the apostles And the prophets Jesus Christ himself Being the chief cornerstone ¿Es Jesús la cabeza De tu hogar? Is Jesus the head Of your home? ¿Es Jesús el más importante En tu vida? Is Jesus the most important In your life? Acuérdate Se trata de Jesús Remember it's all about Jesus Se trata de que tú Estés dependiendo De tu autoridad Cristo You need to be Depending on the authority Which is Christ ¿Cómo sabes Si Jesús es la cabeza De tu hogar? So how do you know If Jesus is the head Of your home? Cuando Jesús Es la cabeza Del hogar Hay paz When Jesus Is the head Of your home There is peace Cuando Jesús Es la cabeza Del hogar Hay frutos De piedad When Jesus Sorry Hay frutos de piedad When Jesus Is the head Of your home There are fruits Of godliness Porque donde hay Dos o tres reunidos En el nombre de Jesús Ahí está Él When two or three Are gathered In his name There he is amongst Y una de las formas Más prácticas Como cristianos Y como familia De darle lugar A Jesús Es leer nuestras Biblias Familiarmente Juntos como familia No solamente teniendo Devocionales Tu personales Pero teniendo Devocionales Con tus hijos En tu familia Cuando tú tienes Que tomar una decisión Moral Importante En tu vida Tomas en cuenta La voluntad De Jesús Le preguntas a Jesús ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? Cuando tú ves Que tu hijo Está en pecado Le preguntas A Jesús ¿Qué hacer Con tu hijo? Cuando viene tu hijo Con su mujer Que no es su esposa Y quiere vivir En tu casa Le preguntas A Jesús ¿Qué tienes que hacer? Cuando tu hijo Comes home Con su mujer Y quiere Them Vivir En tu casa ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Cuando tu esposo Te dice que hagas algo Que es negativo Le preguntas a Cristo ¿Cómo debes actuar O simplemente te rindes A la voluntad De tu esposo When your husband Wants you to do Something out of The will of God Something illegal Something that is wrong Do you Go to Jesus To this Or do you Just give in And do as he says Recuerda Jesús es la cabeza Él es el más importante Es a Él A quien tenemos Que agradar Y es a Él A quien nos tenemos Que someter Y déjame decirte Que hay buenos resultados Cuando haces Cuando tú realmente Aceptas La autoridad De Cristo En tu vida La escritura dice Que cuando te sometes A Dios Puedes resistir Al diablo Cuando te sometes A Jesús Puedes hacer Frente a las tentaciones La Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando te sometes A Jesús Recibes poder Para hacerlo correcto Esto es un misterio Pero es verdad Muchas veces La gente dice Es que yo no puedo Pero si tan solo Te sometieras A Jesús Él te daría Su poder Para lograrlo Porque el poder De Jesús Es grande Hermano Jesús Resucitó De los muertos Dime Quien más Ha hecho eso Y el poder De Cristo Para resucitar De los muertos Es el mismo poder Que Dios te da Para vencer En este mundo Hermano Y pensando En la eternidad Cuando te sometes A Jesucristo Al llegar al cielo Vas a recibir Coronas Someterte a Cristo Es difícil Pero llegando Al cielo Serás consolado Por todos Tus sacrificios Someterte a Cristo Es difícil Especialmente Cuando no lo ves Pero cuando Tú te sometes A Cristo Tienes la promesa De que un día Lo vas a ver A Él Cara a cara Y vas a poder Decirle Señor No fui yo Fuiste tú Y vas a poder Decirle Face to face It wasn't me It was all about you Y por eso Las coronas Que me acabas De dar Te las entrego A ti Se trata De Jesús Ya lo entendiste Vamos a leer Colosenses Capítulo 1 Versículo 19 El 22 Perdón Del 20 Al 22 Y por medio De Él Reconciliar Consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Y a vosotros También que eres En otro tiempo Extraños y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros Santos y sin mancha Y reprensibles Delante de Él Me encanta esta porción De la escritura Porque Jesús No vino a darnos Las respuestas A nuestros problemas Porque Jesús No vino a hacer La respuesta A nuestros problemas Él no nos dio Una clave Mira tú haces esto Y esto y todo Te va a salir bien Él vino a darse A sí mismo Para solucionar Nuestras broncas Y si tú lees conmigo El verso 20 Te vas a dar cuenta Uno de los problemas Más grandes Que nosotros tenemos Dice por medio De Él reconciliar Consigo todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En el cielo Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz Verse 20 once again Desde el momento Que el pecado Entró a la humanidad El hombre Perdió algo Perdió la paz Desde ese momento Hubo problemas En su vida Hubo inquietud En su vida Por la existencia Del pecado Ahora hay guerras Hay divisiones Hay pleitos Hay pleitos Entre las religiones Hay pleitos Entre los pueblos Las políticas Hasta en lo más sagrado Que puede existir En esta tierra Hay pleitos Y es el matrimonio El hogar Hay pleitos Porque hay pecado Este es un problema serio Porque nadie puede lograr La paz Por sus propias fuerzas Nadie puede lograr La paz Porque la paz Solamente la da Dios Y Cristo vino A hacer la paz El príncipe de paz Vino a morir Y a dar su sangre Para que tú y yo Tengamos paz Muchos de los que están aquí No conocen la paz Viven todos los días En conflicto Y en temor Algunos de aquí No conocen la paz Viven en conflicto Cada día Algunos de aquí Quizás hasta enemigos Sean de Dios Porque aún no han entregado Sus pecados a Jesucristo Y no han creído en Él Algunos de aquí Podían ser enemigos De Dios Porque aún no han Dado sus vidas A Él La buena noticia Es que la paz Se trata de Jesús Por medio de la sangre Que Él derramó En la cruz Tú y yo Podemos tener paz Y reconciliación Primeramente con Dios Pero también Con nuestros enemigos Aquí en la tierra ¿Te sientes enemistado Con Dios esta tarde? ¿No se trata de que Que creas algo bueno Para caerle bien? Look it's not about You doing something good So you could be like On His good side Se trata de que creas En Jesús Y creas en la obra Terminada En la cruz del Calvario It's all about Believing in Jesus And the work That He finished There at the cross Se trata de que Por medio de la fe Y el arrepentimiento Recibas la paz Que Cristo ya ganó Por ti It is about Putting your faith And repenting And believing In Jesus And what He has done For you already ¿Estás enemistado? ¿Estás peleado Con algún hermano Con tu esposa Tu hijo? No se trata De que Él haga algo Para que te caiga bien Are you Mad at someone? Are you fighting With someone It's not about Them doing something Cool to you So they could be On your good side now Se trata de Jesús De que Él ya pagó Por las ofensas Que tu hermano Cometió en contra tuya Look it's all about Jesus And what He has paid He has paid the debt For your brother For your sister Who you're angry at So you could have peace Y especialmente Esta tarde Yo quiero hablarle A los matrimonios Especially this evening I want to speak To the marriages Esposos y esposas Husbands Wives No se trata De que tu marido Te complazca Para que lo perdones It's not about Your husband Pleasing you So you could forgive him No se trata De que tu esposa Por fin acepte Quien es O lo que hizo Para que tú Tengas paz con ella It is not about Your wife Accepting who she is Or what she did So you could forgive her Si eres un hijo de Dios Si eres un cristiano Tienes que creer Y tienes que aceptar Que se trata De Jesús If you are a child of God And you are saved You have to know That it is all About Jesus El príncipe de paz Ganó tu paz Por medio de su sangre preciosa The prince of peace Won your peace For his victory Crees tú Hermano Hermana Que la paz Es posible Do you believe My brothers and sisters That peace Is possible Crees tú Hermano Hermana Que la paz Es posible En Jesús Do you believe My brothers and sisters That peace Is obtainable Through Jesus Vamos a leer Versículos 21 Y 22 Let us read Verses 21 Nos va a hablar aquí De algo De otro problema Que nosotros tenemos Here we're gonna read About another problem That we have Verses 21 And 22 And you Who once were alienated And enemies In your mind By wicked works Yet now He has reconciled Pablo aquí Nos está hablando De un problema Que tú y yo Hemos batallado Ya sea de una forma A otra Y es la culpa Here Paul is talking About a problem That you and I Have dealt with And that is Guilt Levante la mano Todos los que son Culpables de pecado Raise your hand All of you here Who are guilty of sin Satanás quiere Que tú te sientas Culpable Toda tu vida Satan wants you To feel guilty For the rest of your days Porque a ti No te sirve El que te sientas Culpable Because it doesn't Help you a bit Feeling guilty A menos que Vengas a Jesús As long as You come to Jesus Y Satanás Lo único que quiere Es que toda tu vida Te sientas culpable Sin acudir a Cristo And all Satan Wants is for you To feel guilty Without ever Coming to Jesus Todos Todos nosotros Somos culpables De pecado All of us Are guilty Of sin All of us Mira lo que dice La primer parte Del versículo 21 Erais en otro tiempo Extraños y enemigos En tu mente Y haciendo Obras malas Hoy en la mañana Estábamos platicando Con unos hermanos En ocasiones Estás orando Y estás pensando Cosas feas This morning We're talking With some brothers And you're praying And you're thinking Bad thoughts Has that happened To you Estás en el trono De Dios Pensando cosas Horribles You're before The throne of God Thinking horrible Thoughts Estás pensando Señor I te encargo A mis enemigos Si no me encargo Yo You're praying And there you are Before God's throne And you're talking To him God Take care of My enemies If not I'm going to take care Of them myself Ilumínalo Señor O elimínalo Una de dos Pero haz algo Iluminate them Lord Or eliminate them Do something Y nos sorprendemos Pensando cosas Horribles En nuestra mente Somos culpables De eso And then we surprise Our own self By thinking Bad thoughts Algunos de ustedes No quieren servir a Dios Porque se sienten Culpables de pecado Some of you Don't want to serve God Because you feel Guilty of your sin Porque todavía Traen la culpa Del pecado De su juventud O porque se sienten Avergonzados Because you still Carrying the guilt From your youth You feel ashamed Algunos de ustedes No han perdonado Porque todavía Hacen culpable A su hermano De sus faltas De hace 20 O hace 3 años O hace 3 meses O ayer Some of you Feel the guilt Because you yet Have not forgiven Your brother From 20 years back 10 years back A couple months ago Even yesterday Pero mira lo que dice La mitad Al final del verso 21 Y el verso 22 But look what the Later part of 21 And 22 Say Ahora Hoy El Jesús Nos ha reconciliado En donde En su cuerpo de carne Por medio de su muerte Para presentarnos Santos Y sin mancha Irreprensibles Delante de él Gloria a Dios Por ello The latter part of 21 And 22 Yet now He has reconciled Where In the body Of his flesh Through death To present you Holy and blameless And above reproach In his sight My brothers and sisters Have you thought about this That Jesus Was beat That his forehead His head Was bruised That it had thorns On it That his back Was destroyed To forgive you And to forgive me Y para qué Mira lo que dice El final del verso 22 And look what the end Of verse 22 Para qué lo hizo Jesús Para presentarte a ti Santo Y sin mancha E irreprensible Delante de él It says here To present you Holy and blameless And above reproach In his sight Hay gente que le molesta Que prediquemos Esta verdad You know There's some people That get bothered When we share this truth Usted pastor Si predica eso La gente va a hacerlo malo Eso no es cierto Porque los que hemos sido Perdonados por Dios Y entendemos Lo que le costó A Cristo Su sacrificio No queremos Pisotear el sacrificio De Jesús Amén iglesia Because we That have been saved By his grace When we know When we remember What he had to go through We do not want To trample over it Y esta es la verdad Del evangelio Que cuando tu crees En Jesucristo Y te arrepientes De tus pecados Dios te declara Santo Limpio Y sin mancha Y ahora es aceptable Delante de Dios Tus ofrendas Son aceptables Delante de Dios Tus ofrendas Son aceptables Delante de Dios Tus ofrendas Son aceptables A los hermanos Y en la iglesia Es aceptables Delante de Dios Tus oraciones Son oídas Por Dios Y contestadas Por Dios Tus oraciones Now go above The ceiling And they go Before him And they are answered No por ti Se trata de Jesús Not because of you It's all about Jesus Él lo hizo Por ti y por mí He did it for you He did it for me Y esto nos da gozo Escucharlo Pero déjame decirte una cosa Lo que hizo Jesús Por ti Lo hizo también Por tu hermano Que está a tu lado What Jesus Did for you He also did it For your brother That is sitting next to you Si tu esposo Tu esposa Que te fallo ayer Y se ha arrepentido Está limpio Y sin mancha Delante de Dios Yes your husband Your wife That is next to you That failed you Yes he is He or she Sets blameless Before God No se trata De que tu te sientas Satisfecho Se trata de que Dios el Padre Está satisfecho Con tu hermano You know it's not about That you feel satisfied But it is that God Feels satisfied By the work of Jesus Y esto nos hace entender Que Jesús Es el único Yeah number five Jesús es el único Que da solución A los verdaderos problemas De la vida Jesus is the one That solves The real problems Of life El problema De la paz El problema De la culpa Cristo lo solucionó The problem Of peace The problem Of guilt Jesus already Took care of that ¿No te da gusto eso hermano? Doesn't that give you joy And make you happy? Give the Lord A big hand for it Pablo termina este mensaje Con el verso 23 Y vamos a terminarlo nosotros Pablo termina este mensaje Here in verse 23 And we will finish there as well Pablo nos explica todo Y al final concluye Si en verdad Permaneces fundado Y firme en la fe Y sin moverte De la esperanza Del evangelio Que habéis oído El cual se predica En toda la creación Que está debajo del cielo Del cual yo Pablo Fui hecho ministro La pregunta surge ¿Por qué querría yo Aferrarme a Jesús Cuando todo mundo No lo hace? The question is Why did I want To hold on to Jesus When the whole world Doesn't want to do that? ¿Por qué debería yo A mantenerme Como dice aquí El verso 23 En la fe Cuando nadie En este mundo Tiene fe ahora? Why do I want to Or why did I want To continue In the faith Just like it says here When the rest of the world Doesn't want to do that They don't even care ¿Por qué debería yo Creer en el evangelio Cuando mi vecino No cree en el evangelio Se burla del evangelio Why should I believe In the gospel When my neighbor Doesn't believe In the gospel As a matter of fact They make fun Of the gospel Te voy a decir ¿Por qué se aferraría A una persona A una piedra Cuando el mar Está atacándolo Cuando está a la deriva Let me tell you Why a person Would hold on To dear life To a rock When the ocean Waves are crashing in Aunque nadie más Se aferra Esa persona Se va a a aferrar When no one else Holds on to that rock That person will Porque esa persona Sabe que necesita La roca para vivir Because that person Knows that he Needs that rock To survive To live Y aunque todo el mundo Niegue a Jesús Tú y yo sabemos Que necesitamos a Jesús And even though The whole world Denies Jesus We know That we need Jesus Es por eso Que vamos a permanecer Aferrados So that is why We're going to continue In the faith Es por eso Que vamos a seguir Abrazando la fe Porque sabemos Que lo necesitamos A Él Es por eso Que vamos a seguir Creyendo en esperanza Y contra esperanza Aunque nadie El mundo crea Porque necesitamos A Jesús Porque se trata de Jesús Tú necesitas a Jesús Porque se trata de Jesús Yo necesito a Jesús Y es por eso Que quiero hacerle una pregunta A mis amigos Que nos están visitando Primeramente te digo Bienvenido Pero te hago una pregunta And I have a question For all of you Friends that are Visiting us here For the first time Y hasta ahí Y hasta ahí Gracias.